Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Por fin llegó la nueva colaboración con Assassin's Creed La verdad espero que esté súper épica esta skin, la verdad he visto unos adelantos chicos y se ve 10 de 10 En esta ocasión la tenemos en la tienda misteriosa con un hasta 90% de descuento Lo que quiere decir que va a salir muy económica Gente para los que pronto no puedan conseguirla por X o Y razón y consigan un muy buen descuento Estaré en directo una vez que termines de ver este vídeo en el cual haremos unas dinámicas para que puedas llevarte Esta skin que está muy pero que muy bonita Vamos a ver que tenemos de nuevo por acá Ojito la recarga de mochila del 4 al 10 Ah podemos también hacer esta recarga de mochila Está muy bueno esto y aparte la recarga del pergamino Uy doble recarga Me interesa eso También si te interesa alguna cuenta veterana chico, clanes o no sé cualquier información que quieras saber sobre cuentas de Free Fire Me escriben a mi Instagram No siendo más y sin más que decir chicos Vámonos de una vez a ver cuánto descuento nos va a dar esta tienda misteriosa Prueba tu suerte Dispongo de 500 diamantes Si 598 debería darme un 85 85 igual voy a comprar algunas cositas Les voy a mostrar toda la tienda para también mostrarla en directo Vamos a ver ¿Cómo? Bueno, bueno Yo creo que pronto es por lo que es colaboración ¿No? Al ser colaboración De pronto Garena no da tanto descuento La verdad el descuento que me dio está Está regular Zongo tirando a malito Pero, 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 pero Ay Bueno Tenemos la skin principal chicos Está hermosa Uy, está épica mis cracks Épica, épica Se le puede poner una máscara 10 de maquillaje que diga Bueno, ahora eso tenemos a esta chica Yo creo que la mayoría la conocen La dama Zafiro 344 tickets Este es el CR7 Que es una skin Que ya ha salido en varias ocasiones Este príncipe Que también ha salido Uff, esto lleva re tiempo en el juego Pero para los que no tengan Ahí está un carrito Que a nadie le interesa Un machete menos Una pared dance Que también salió en una recarga Tenemos algo que Yo sé que muchos les siempre me preguntan Hey Sony ¿Salieron cajas? Sí chicos Hay cajas de M1014 10 de 10 Yo todavía no la tengo al máximo Y tenemos este par Este traje Los premios secundarios Pueden variar Según el tipo de cuenta Y en cuenta es que Si ya tienes ciertas skins Pues te da ciertos premios Bueno chicos Vamos a ver Que más hay por acá El evento va a durar 10 días Así de mi crack 10 días va a estar disponible Cambiar Listo Aquí ya tenemos el emote O sea en una tienda está el emote Y en otro el traje Y el emote está relativamente barato 137 diamantes Y si te sale el 90% Te sale a 25 diamantes O sea regalado Vamos a verlo Uy este emote Ay gente Este emote Este emote Ay este emote Va a ser un poquito tóxico Va a estar bueno Ya me imagino a todo el mundo Haciendo ese emote Bueno ticket Este playero Que está Está maluco La princesita Que no puede faltar En las cuentas chacalitas Caja de muerte Malísima Esto es Uy caja de XM8 Uy últimamente Que yo estoy mejorando Mi XM8 10 de 10 Esta mochila No me gusta El dragoncito Por si no lo tienes Este traje que es como Playero también Recuerde que estos de acá Pueden variar ¿No? Una falda Y esto si está malísimo Caja de una P90 Que no sirve para nada Y de una M10 Bueno yo creo que voy a comprar Me alcanza Ah si me alcanza para el traje ¿No? Ah bueno chicos Algo importante Ustedes para Yo para poder comprar Este traje Debo de gastar 250 diamantes Una vez gaste 250 diamantes Ya me permite comprarlo Pero pues Todavía no me llama La atención El traje Va a comprar Mejor en el directo 250 Serían 590 y pico Ay creo que si me alcanza Bueno Baja Carlos de duda De una vez Que yo creo que Más de uno Estará preguntando Ey Sony El traje se puede combinar Bueno vamos a descubrirlo Pero casi que perfecto O sea quedó 550 590 Ay No me alcanza O sea tengo que gastar Exactico 250 250 Que compro 250 250 Algo de 250 Bueno no veo nada Que me cueste 250 Vamos a comprar los tickets Ok ¿Cuánto llevo? 339 apenas Esto es de flama 39 apenas Esto cuánto es? 39 Ay aquí fue Creo que con este ya Bueno no sé ni para qué compré cajas 248 Me ha quedado Faltar dos diamantes Ay no lo alcancé Dos diamantes Gente Y lo más económico Son las cajas Ay creo que no me va a alcanzar Para el traje No me la puedo creer Me quedan 350 diamantes Solo puedo gastar 6 diamantes Y aquí no hay nada Que cueste 6 diamantes Ay no No me diga que no lo logré Uy 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 No no lo logré Bueno no me va a quedar con las ganas No me va a quedar con las ganas ¿Paga por reclamar diamantes? No no me va a quedar con las ganas Chico Vamos a hacer una recarga rápidamente Vamos a hacer una recarga rápida 500 De 500 De 500 De una Para que una me dé los premios Y le muestre la mochila Y todo de una Así rápido 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 No me va a quedar con las ganas Vamos Vamos Garenita Porque es que no No me podemos quedar con esa tentación De mostrarles el traje Y ya en directo Sigo comprando cosas Que le interese Yo creo que el emote O O cosas así Bueno vamos de nuevo al A la tienda Compremos el traje ¿Cuántos puedo comprar? Uno solo Ok Uy es que la animación está épica No me provoca ni abrir el paquete Pero Oh venga Venga Vamos a ver algo Venga Venga Vamos a ver algo Vamos a ver algo No lo voy a abrir Yo creo que acá se debería de ver Ah si Si se puede combinar Ay me da hasta guay Ya voy a abrirlo Bueno igual esa animación se pierde ¿No? Esa animación se pierde Chicos Esa animación se pierde Para los que se pregunten Ah Y uno puede ponerle aquí un pañuelo Uy 10 de 10 Esta esquina No Ay mira eso Que hermosura No Ahí le puedo poner unos zapaticos blanco Ok Uy no Pero no No toca darle las botas Ahora si vamos a ver lo que viene siendo Lo de la recarga chicos Para que hagan los premios que está dando Por lo de la recarga Aparte de todo lo de la grosa Que ahorita lo recargo Tenemos esta mochila Que está 10 de 10 Equipar de una vez Uy Esa mochila está Re Épica Uy Algo si es cierto Está bastante grande Y de por si que ahí no me gusta Animación de las plumas Porque me confunde Pero está muy Pero que muy bonita Mi crack Vale la pena la recarga Los 500 diamantes Aparte de eso Está lo de la recarga La grosa Ahora si mi crack Si te gustó el video Ya sabes que hacer Si te gustó tanto esta colaboración Como a mi Deja tu hermoso like Y nos veremos en un rato En directo Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.